Muy buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. Seguimos en Agra y el día de hoy vamos a ir al Taj Mahal, así que a los que no conocen al Taj Mahal o no lo han visto a través de mí, pues lo van a ver el día de hoy. Vamos a ir al Taj Mahal y a la fortaleza de Agra. Así que espero tener un buen día divertido con ustedes gente bonita. Aquí fue donde tuvimos el desayuno en la mañana. Abrieron como este banquete para todo, porque aquí pues se desinfectan y todo, ya saben, ¿no? Entonces ahorita ya lo van a abrir para la comida y la cena y ya los demás restaurantes de Hilton están cerrados. Mis suegros ya nos están esperando en la recepción. Ah, lo que pasa es que no podemos tomar todos como el auto hasta el Taj Mahal aquí en la feroz. Diles hola. Nunca les dije hola, nomás aparece así nada más. Muy bien en Taj Mahal, chicos. Porque no lo dejo hablar y que por eso dejo de hablar. No, de hablar conmigo, ¿no? Sí, solo, solo esta Nayeli. Es que no dice nada, nos aparece así de repente. No, esta pregunta, ¿no? No pregunta. Bueno, a ver, según Feroz, Feroz fue guía turístico cuando era joven y traía a los extranjeros en el Taj Mahal. Así que a ver si es cierto que se conoce la historia y todo. ¿Cómo te hago esto? La primera vez que fui, fue un guía turístico. Que era un guía falso, dice Feroz, cuando vino la primera vez. Sí. Un guía falso. Bueno, a ver, sí. A ver, sí, nos enseña un poco. Bueno, vamos ya a ir con mis suegros. A ver, tenemos que tomar el transporte. Porque les digo que no hay asesionamiento en el Taj Mahal. O sea, no puede entrar con el coche literal. Ya, aquí están las galletas. Es que nos dieron galletas de estas del Hilton. Y desde ayer las estamos pidiendo porque estas son las galletitas de bienvenida, ¿no? Pero las descontinaron ahorita con el COVID. Son unas galletitas muy, muy buenas de chocolate con nuez. Y estamos haciendo ahorita el pago con online para entrar al Taj Mahal y al mausoleo. Está mi cuñado haciendo ahorita el pago. Nos venimos todos en el auto porque, pues, para no usar tantos carros. Ya que no hay casi estacionamiento, digamos, en el Taj Mahal. Entonces, ¿para qué tantos autos, no? Así que nos venimos todos aquí. Estamos a nueve minutos del Taj Mahal. El hotel está diez minutos del Taj Mahal. Muy cerquita. Agra, la ciudad de Agra, lamentablemente es una ciudad que solamente es... Solo el Taj Mahal aquí es lo bonito. Todo el Taj Mahal y la fortaleza de ahí es más. Agra no tiene nada, gente bonita. Nada. Agra es una ciudad que no han cuidado de la nada. O sea, está muy sucia. La verdad es que es una ciudad muy sucia. Y aparte no... Como les digo, aparte del Taj Mahal y la fortaleza roja, no hay otra cosa que ver en Agra. No hay plazas ni... Ni muy buenos lugares para comer tampoco. Les digo porque ya hemos venido varias veces y siempre ha sido lo mismo en estos días. Bueno, pues llegando aquí al estacionamiento de Agra, el que es original, el estacionamiento está cerrado. Estamos aquí afuera. Pero igual dijeron que del gobierno, que está bien, te dan tu etiqueta. Siempre tengan cuidado con eso. Y también aquí la gente los va a bombardear siempre de cosas de... Ven a mi tienda y cosas así. Así que tengan mucho cuidado porque muchas veces los precios ahí son como... Como el triple o cuátruple de lo que en verdad cuestan. O no son originales. Entonces tengan cuidado con eso nada más. Y pues mucha paciencia, mucha paciencia. Ya estamos en la derecha. Ya le están dando la cantaleta de que cobramos tanto por ida y venida. Y nos tienes que hablar para que vayamos por ti. Ándale, Kamsa, muévete. Kamsa, sí, no te ocurres. A... Kamsa, sí, no te ocurres. Ya ven que mucha gente siempre, siempre. Más si son extranjeras y las ven, ya tiene extranjeras más gente. Muchas también quieren tomar fotos con ustedes. A veces es un poco molesto. Yo he regañado a un par de personas. Bueno, mi esposo. Porque estaban molestando a las extranjeras así de que... Tómate una foto conmigo y les abrazan y todo. Se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de que no se van a hablar el hindi. Y este... Y pueden llegar a molestarlo. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y si no les parece, digan no, no, no. Y nada sin pena. Vamos a esperar. Hay que entrar por aquí. Aquí es donde pueden comprar sus boletos o también online. Ahorita, por ejemplo, es todo online. Alguna gente está ya haciendo fila para pagar. Y pues como pueden ver, casi no hay gente. Comparado con días normales, no hay. También porque no hay pues ningún extranjero, ¿no? También eso tiene que dar. Ya pasamos seguridad. Vamos entrando. Hay mucha seguridad. Te van a checar la bolsa. Te van a revisar el cuerpo. Tienes que verificar tu boleto. Ni siquiera intenten comprar boleto nacional. Si son extranjeras, compran el de extranjero. Porque si los cachan, es una multa. Mi sogra viene un poco atrás. Mi sogra tarda mucho tiempo en caminar. Siempre hay que esperarla. Y luego ya se van bien rápido. ¿Ah, mamá? ¿Puedo elevar? Me pregunta mi sogra que si no anda vinoleo o que sí. También mi papá. Ya vinieron al Taj Mahal. Vamos entrando. El Taj Mahal es el monumento más importante de India, ¿no? Por ser una maravilla del mundo. Y vamos a ver qué tal han tenido durante este tiempo que estuvo cerrado. Estuvo cerrado bastantes meses. Apenas lo han abierto como hace dos meses. Se abrió creo que en noviembre. Se abrió en el Taj Mahal. Porque todo desde marzo estuvo cerrado. Así que apenas ahorita que es enero del 2021. Pues ya podemos ver un poquito más de gente. Porque antes pues tampoco había nadie, ¿no? Nadie pues venía. Vamos a entrar. Ya estamos aquí listos. Aquí en el santo. Ya estamos listos. Ya estamos listos para entrar al Taj Mahal. La primera vista que tienen siempre a través de esa puerta de allá. Es la vista más importante que tendrán en su vida si quieren visitar el Taj Mahal. Es muy importante porque es como que lo primero que van a ver va a ser el Taj Mahal. Así tan hermoso. ¿Cuántos Taj Mahal hay ahí? ¿Cuántos? Solamente hay un Taj Mahal. Yo haré uno más para ella. Ajá. Que me va a ser un Taj Mahal según él. El negro. No, you only watch dishes and I'll be happy. Yo que mientras la de los los trastes me hace más feliz. No, no. No, no. She's criticizing you, ¿no? No, ahora estoy. I don't need a Taj Mahal. I don't need a Taj Mahal. Yo creo que lo construyen uno cuando ya uno se muere, ¿verdad? Ya cuando tiene otras esposas. Y ahora vamos a mostrarles una de las 7 bellezas del mundo. Ok, una de las 7 bellezas del mundo. Vamos a ver con nosotros. Así que veanlo con nosotros. Vamos a enseñar esa mirada. Bueno, esa vista, perdón. Vamos caminando. Mmm. Un momento. Quiero que vean hasta que esté bien posicionada para que puedan ver la vista perfecta, ¿no? No se ve casi por el contraste. Ah, es que está muy blanco. No se ve casi por el contraste. No se ve casi por el contraste. Me fue difícil capturar el Taj Mahal porque al principio no se ve nada. Se ve como nada, como si hubiera nada. De hecho, miren, no se puede ver ahorita porque está la luz dándole al Taj Mahal. Y el Taj Mahal, como es blanco, pues háganme cuenta que se desaparecen las cámaras, ¿no? Y miren, de verdad, no se ve nada. Estamos atrás del Taj Mahal. Así que, es como que con las cámaras es más difícil apreciarlo que con la vista, ¿no? No es lo mismo que ustedes lo vean en la cámara que cuando ustedes entran por esa puerta y ven el Taj Mahal. Ese momento no se lo van a olvidar nunca. Créanme que es un monumento muy, muy bonito. Sí, o sea, claro, creo que todos saben que es una belleza del mundo, pero creanme que vale mucho la pena visitar al Taj Mahal, aunque es una vez en su vida. Al Taj Mahal no pueden traer alimentos, drones, armas, vino, solamente agua. No pueden traer agua. Y su cámara fotográfica, no cámaras de esos profesionales de vida tampoco. Tienen que pagar un extra. Aquí tomarse la fotografía así como agarrando el piquito del Taj Mahal es como algo que tienen que hacer si vienen. Ya le dio risa a mi cuñado porque no le tomó bien la foto. Ya le dio risa a mi cuñado, ya le dio risa a mi cuñado, ya le dio risa a mi cuñado. Le mando la fotografía. Ellos toman buenas fotografías aquí, eh. Sí vale la pena contratar su servicio para una fotografía, ya sea de pareja o de familia. O también solito, también, solita, solita, también vale mucho la pena porque ellos saben perfectamente cómo ponerlos. Y ya le dio risa a mi cuñado. ¿Qué? ¿Qué? Dice que sí, en Calcuta he visto el monumento de Victoria, ¿no? Que es un monumento que hicieron los ingleses. Y le digo que sí, que en Calcuta nada más está Victoria. Me dice que no, que va a muchas cosas. Mi sogra dice que parece que es la luna Que se siente como que va a tocar la luna Y que está de un blanco Mami, mira ¿Qué? Es una ardilla Es una ardilla Hay una ardilla y hay pajaritos ahí también Vamos caminando Vamos a entrar adentro del mausoleo Dentro del Taj Mahal Hay dos tipos de boleto Un boleto solamente aquí afuera Y el otro es dentro del Taj Mahal Así que vamos a entrar al Taj Mahal No está haciendo frío para nada Estamos, que les digo, en enero En enero está haciendo frío Dice, pero es que nunca nos ha tocado frío en el Taj Mahal Cuando venimos con mi papá la primera vez Así un calor Pero un calor y cuando viene mamá también un calor Estamos viendo aquí toda la gente Tomándose las fotos Porque me dieron ganas de meterme a nadar en la fuente Que está haciendo calorcito Yo traigo el suéter Vamos a seguir caminando para poder entrar Dice mi suegra que antes había muchos monos, changos, muchos venados Había pavos reales ¿Qué ahora mamá? Peacock Y los venados Los venados Los venados Los venados Los venados Los changos Que había muchos Estaba lleno Dice Brincaban, brincaban Los venados Y ahora ya no Ya viene ¿Cuántas horas salió? ¿No? Hace como 15 años que ella vino Imagínense Después de 15 años regresó el Taj Mahal Y dice que ya Le quitaron todo Así que Por la gente Antes también tenían los paseos en camello Ustedes podían llegar como Poner camellos Para entrar al Taj Mahal Estaba súper bonita la experiencia Pero también los quitaron Quitaron todo Y por qué quitaron a los camellos No por maltrato animal Ni nada de eso Quitaron a los camellos Porque hacían poco Y pues ensuciaban el camino Como si tuvieran agua Era muy limpia Pero bueno Era bonito lo de los camellos Estamos del otro lado del Taj Mahal Aquí es donde está la mezquita Aquí pueden dejar los zapatos Este es un lugar donde pueden tomar una fotografía Siempre he visto gente que se toma fotografía aquí Esa es la mezquita Vamos entrando a la mezquita Vamos a cubrir estas partes Antes de enseñarles adentro del mausoleo Del Taj Mahal Estos lugares también tienen mucha historia Cuidado aquí hay agua No es que sea agua que sea Esto también es de mármol Todo el trabajo de mármol con piedra Todo esto es piedra tallada Son las mismas piedras que usaron para el Taj Mahal Esta vista casi no la ven desde otro ángulo del Taj Mahal Tienen que venir a la mezquita para ver este ángulo del Taj Mahal Bueno Ya terminamos de hacer la oración Vamos a continuar con nuestro tour Es precioso ¿no? Precioso Ya vamos a entrar al Taj Mahal Y para el Taj Mahal Tienen que quitarse los zapatos O ponerse unas cositas de estas Para que no pisen con el zapato sucio ¿no? Ya que es un mausoleo Así que nos vamos a preparar Ya están todos con sus zapatos Ya estamos haciendo la fila para entrar No se permite en cámara dentro del Taj Mahal Voy a intentar grabarles a escondidas A ver si se puede Voy a hacer lo posible Por llevarles buen contenido al canal Hacenme suerte Ya estamos cada vez más cerquita Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Ya estamos Porcín Suporto Aquí está la tumba. Si no me ven porque no te permiten la fotografía aquí les digo Así que estas dos escondidas ¡Gracias! 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 Bueno, pues a esconderles grabé en sí lo que hay dentro del Taj Mahal Espero que estén felices No es la gran cosa, es la tumba del emperador y de sus hijos ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos saliendo Ahí está el río Yamuna ¡Gracias! 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 El boleto para entrar al Taj Mahal y adentro del mausoleo es de 250 rupias alrededor de 4 dólares americanos ¡Gracias! ¡Gracias! El Taj Mahal Se le construyó su esposa quería construir un Taj Mahal opuesto a este pero en color negro, con mármol negro para su tumba pero el hijo de él no permitió que se construyera porque el emperador había gastado muchos recursos y mucho dinero de la gente del pueblo entonces era como una estafa ¿no? como les explico estaba jalando demasiado dinero de la gente y trabajando mucha gente para construir ese Taj Mahal y ahora construyó un Taj Mahal allá negro igualito una réplica es una historia que cuentan otras personas dicen que no que nunca fue de nada así pero al parecer dicen que es por esa razón que el hijo del emperador lo encarceló en la fortaleza ¿no? donde está la fortaleza ah bueno la fortaleza también está de ese lado y él podía ver desde su cárcel podía ver al Taj Mahal fue el castigo del emperador que construyó el Taj Mahal dice Feroz que el nombre del emperador era Shah Jahan y se lo construyó para su esposa Mumtaz Mumtaz entonces por eso se llama el Taj Mahal ¿no? dice Feroz que la fortaleza está allá de ese lado perdón y que la hija del emperador Shah Jahan cuando fue aprisionado le regaló un diamante porque a él se le lastimaban los ojos ver el Taj Mahal tan blanco y siempre lo veía ¿no? porque era su fascinación de su esposa Mumtaz entonces la hija de él le regaló un diamante y a través del diamante, el reflejo del diamante siempre veía el Taj Mahal es la historia que me acaba de contar Feroz y una otra cosa es realmente a ver este Feroz es una historia real Feroz que hay otra historia que le contaron ¿Feroz? la historia, es el gran mito que Shah Jahan hizo el Taj Mahal para su esposa hay un mito muy grande que dicen que Shah Jahan en verdad no construyó el Taj Mahal para su esposa Mumtaz como lo han todos estos años y creo que toda la vida ha puesto una historia tan romántica de que le construyó un mausoleo a su esposa porque la amaba muchísimo pero dicen que la realidad no fue esa sino otra ¿cuál fue la realidad? la realidad fue que tenía mucho ego y mucho orgullo ¿no? y quería replicar el paraíso la descripción que está en el Corán lo intentó replicar en medio del lago en medio del lago con fuentes un castillo es lo que nos han prometido en el Corán como él era un emperador musulmán quería poner esto en este mundo pero después de unos años empezaron a decir que fue escrito para Mumtaz fue hecho para Mumtaz es la historia pero la verdadera razón fue por ego y por orgullo que no tiene nada que ver con amor no tiene nada que ver con el amor yo estaba en la historia en el descubrimiento acá está la otra parte de la mezquita son dos partes de la mezquita ¿no? esa parte de acá y la de allá y no, no rezan así o sea, rezan hacia la misma dirección todos en las oraciones vamos ahora sí ya a ir a la parte 2 de este video gente bonita que es la fortaleza de Agra espero que les haya gustado hayan disfrutado de este vlog ya vamos saliendo del Taj Mahal y bueno este vlog se los voy a dejar en dos partes porque ahorita mismo vamos a ir a la fortaleza de Agra que es otro lugar histórico también es un recorrido un poco largo así que no les quiero hacer este video aburrido quiero que sea específicamente el Taj Mahal y pues les voy a dejar este videito hasta aquí gente bonita espero que les haya gustado hayan visto que hay dentro del Taj Mahal porque casi... bueno de hecho no permiten grabar dentro del Taj Mahal es como que está prohibido ¿no? ni con celular, ni con cámara, ni con nada entonces espero que les haya gustado que sus ojos sean complacidos no se los olvide dejarme su super like por favor me ayudan muchísimo me ayudan mucho en mi trabajo y me motivan también y si no se han suscrito pues suscríbanse también no les cuesta nadita y pues me ayudan a mí y ayudan a mi familia también muchísimas gracias gente bonita y nos vemos en el próximo vlog los quiero mucho hasta luego bye 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 chau 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 Gracias.